Ramendí ha dado en sí a la oferta que le ha hecho el Real Madrid. Dicha oferta cuatriplica la ficha que actualmente cobra en la Real Sociedad. Ha alcanzado el acuerdo con el jugador, ahora Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, tendrá que depositar los 30 millones de euros más el correspondiente IVA por el trasvaso del futbolista. La Real Sociedad no negociará con el club blanco la cláusula del jugador, ni tampoco aceptará jugadores cedidos como moneda de cambio. Algunos salen y otros vuelven.